Día segundo. El día o la noche. La cuestión es saber cuál de los dos es más elocuente, si el día o la noche. El día es magnífico, pero la noche es tan solemne. El día nos ilumina la tierra. La noche nos descubre los cielos. Estos pensamientos nos vienen a propósito de San José. Uno se sorprende de las sombras oscuras que envuelven a este incomparable santo. Se conocen con precisión los actos y la historia de un gran número de hombres célebres en diversas actividades. De San José no se dice casi nada. Algunas líneas en el Evangelio donde ni una palabra propia de él se refiere. Eso es todo. Se nota que este hombre está en la noche. Su vida es para el mundo una noche oscura y verdadera. Como lo es la noche, profunda, majestuosa y religiosamente conmovedora. Hasta tal punto que uno termina por encontrar esta existencia tan escondida, más bella, más grande, más interesante, sin comparación, que las que son completamente diáfanas. La profundidad que esconde un matiz tan poco delineado crece a medida que se la sondea y el alma termina sintiéndose en presencia de un abismo. Entonces, se encuentra como insensiblemente elevada por encima del mundo ordinario de sus pensamientos. Respira un aire más puro, más embriagador. Se diría que llega una brisa de la patria eterna. Pacificada en sí misma, siente como una cierta vecindad con Dios. Esta impresión, cuando uno se acerca interiormente a San José, es la que se acostumbra sentir al entrar en un santuario. Un santuario es la paz, es el silencio. Es una cierta oscuridad que hace volver a entrar el espíritu en sí mismo. Es un lugar grave, profundo y suave que pide e inspira respeto, que inclina la humildad, hace olvidar el mundo y produce un sabor anticipado del cielo. De hecho, un santuario cualquiera que sea, es un lugar donde Dios reside. Dudo que se pueda pensar en San José sin algunos de estos sentimientos. San José es, por su estado, la morada y el revestimiento del más grande de los misterios. Las santas reglas de la liturgia prescriben que la Eucaristía conservada en nuestros sagrarios permanezca en un copón de oro y plata, y que el mismo copón sea recubierto con un velo de oro, plata o seda. En el misterio del verbo encarnado, la hostia consagrada es Jesús. El copón es María Santísima y el velo es San José. Del mismo modo que el copón está destinado únicamente a la hostia, asimismo el velo está solamente destinado a la hostia y el copón. Así como María no existe, no vive más que para Jesús, José no existe, no vive más que para Jesús y María. Monseñor Gay Ahora seguimos con una pequeña lectura y una oración a San José. Con la ayuda de San José, esforzarse en amar el silencio y la vida escondida sin querer distinguirse a los ojos de los hombres. Oración de San Pío X a San José, modelo de los obreros. Glorioso San José, modelo de todos los que se consagran al trabajo, otorgadme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia por la expiación de mis numerosos pecados, de trabajar en conciencia, anteponiendo el culto del deber a mis inclinaciones, de trabajar con reconocimiento y con alegría, considerando como un honor poder emplear y desarrollar mediante el trabajo los dones recibidos de Dios, de trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante el agotamiento y las dificultades, de trabajar sobre todo con pureza de intenciones y con desapego de mí mismo, teniendo siempre presente la muerte y que tendré que dar cuenta del tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien omitido y de las vanas complacencias en el éxito tan funestas para la obra de Dios. Todo sea por Jesús, todo por María, todo por imitaros, patriarca José. Este será mi lema en la vida y en la muerte. Amén. Hermanos, ahora vamos a continuar con la lectura. el procedimiento es el siguiente. Tenemos la lectura del día, en este caso del segundo día y antes de finalizar la lectura el libro nos propone leer una oración a San José. En este caso la oración que fue leída anteriormente es del Papa Pio X. Como se terminó la lectura de esa oración a San José, ahora vamos a continuar con la lectura parte final de lo que es el segundo día de este precioso libro y a José. continuamos con la lectura del segundo día y dice así a finales del siglo XIX el padre Juan Abad de la Abadía de Font Frey, Francia fue testigo de un favor particular concedido por San José a un alma que tenía la costumbre de invocarlo y aquí como cuenta el hecho durante mi estancia en la Abadía de Cenanque me paseaba un atardecer en contra de mi costumbre por un prado cercano a la puerta de la entrada el hermano portero se acercó un señor pregunta por usted por mí ¿me conoce? sí sin duda lo ha visto y lo ha señalado voy a su encuentro era un hombre apuesto bien vestido de modales distinguidos pero parecía muy turbado a pocos pasos de él pastaba un soberbio caballo negro el más hermoso que yo había visto en mi vida oh qué hermoso animal señor me dice el visitante yo no lo conozco a usted lo he visto de lejos y lo he hecho llamar mi caballo me llevó por las rocas y se ha detenido delante de su puerta ¿dónde estoy? ¿qué casa es esta? ¿una de campo? no un monasterio no he visto nunca un monasterio y ¿por qué usted va vestido de blanco y negro como un payaso? es el hábito de nuestra orden pero dígame ¿quién es usted? soy el director del circo imperial de León ¿y está arruinado? no tengo una fortuna de un millón por lo menos mis negocios van de maravilla tengo bajo bajo mis órdenes un personal numeroso pero estoy atormentado por la idea de suicidarme yo lo tomé del brazo y le dije sonriendo no usted no irá a tirarse al río el agua está demasiado fría le cuidaremos su caballo me contará su historia y luego decidiremos el singular personaje empezó enseguida este relato extraordinario yo nunca conocía a mi padre a la edad de siete años perdí a mi madre murió un atardecer una procesión se la llevó primero llegó a la casa un cura con unos niños vestidos de rojo solideo cinturón y vestido rojo con una especie de camisa de encaje encima eso me impresionó más tarde me dijeron que era para llevar la primera comunión a mi madre después de su muerte cogí el poco dinero que encontré en casa y me fui a un circo vecino estaba completamente solo no tenía ni parientes ni amigos le pregunté al dueño del circo si me aceptaba y le dijo eres demasiado joven dile a tu padre no tengo a tu madre la hemos enterrado hoy ¿dónde vives? se lo dije regresa mañana y ya veremos regresé me me admitió formé parte de su compañía me trató siempre como a un hijo suyo y al morir me dejó su circo anduve por todas partes gané mucho dinero pero desde hace un tiempo no sé lo que me pasa me siento desgraciado me quiero ahogar tiene fe no sé lo que es cree en dios si vagamente pero no sé tampoco lo que es sabe hacer la señal de la cruz le pregunta el abad mi madre la hacía y me la mandaba hacer no la hice más desde entonces ella me enseñó también una oración que me hacía recitar todos los días se la voy a decir y me recitó la oración dios te salve jose usted la dice algunas veces nunca dejé de decirla cada noche antes del descanso sabe usted quién es san jose no y por qué usted y por qué es usted desdichado no sé el aburrimiento se apoderó de mí el disgusto de todo últimamente de la vida misma llevé mi caballo a orillas del ródano pero saltó hacia atrás y escapó por primera vez en mi vida no he sido dueño de mi animal muy bien es la providencia la que lo guió hasta aquí ¿qué es la providencia? es la mano de dios hecha sensible es ella la que lo condujo aquí porque dios quiere salvarlo usted fue bautizado él no quiere dejarlo morir como un pagano no es en el ródano es en las aguas de la gracia donde tiene que sumergirse trabajaremos juntos en eso nunca bajo al jardín a esta hora inspirándome venir allí el maestro bueno me envió hacia usted lo compadezco con toda mi alma permítame abrazarlo lo abracé con efusión él se sintió conmovido usted cenará con nosotros esta noche agregue dormirá sobre el duro suelo y mañana en vez de regresar pasará la jornada aquí se quedó no solo el día siguiente sino tres días enteros lo instruí sobre las verdades fundamentales era muy inteligente y Dios le había mostrado que ni los placeres ni la fortuna dan felicidad se confesó y comulgó nos despedimos muy a su pesar regresó a Abignón totalmente transformado ordenó sus negocios vendió su circo distribuyó el dinero a los pobres y se hizo religioso algunos años más tarde se sintió aquejado de fiebres altas y murió como un santo joven aún y desconocido vean agregada el buen padre lo que le vale a un alma la protección de San José fue fiel a la oración incluso sin comprender lo que decía ni saber a quien se dirigía por eso recibió su recompensa conmigo conmigo